...porque le dijo que no había salido de la pelota Matonte, entonces el visual del niño que sí que salió. Allí la advertencia de Matonte para el arquero Hidaldi que no se adelante. Toma Carrera Méndez, buscando Wanderse empatarlo. Ganaba 1 a 0, se lo empataron 1 a 1, lo dio vuelta Cerrito 2 a 1 y ahora el Bohemio por el empate otra vez. Va a llegar la orden del árbitro. Atención, siga, va, Méndez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! Lo hizo Mauro Méndez de penal en el minuto 48 de este segundo tiempo. Ahora, ahora están 2 a 2. Y tanto fue por el sector izquierdo en el segundo tiempo después de los cambios Wander que se desborde hasta el final contra la raya, termina generando después la infracción. Y Méndez es quien define muy bien Hidaldi contra su izquierda, la pelota a su derecha y tenemos por delante unos minutos muy entretenidos de juego porque el partido se pone 2 a 2 y Wander sale con todo. Cuarto gol de Mauro Méndez en este campeonato. El gol número 12 para él en Wander en 62 partidos jugados. Viene buscando la pelota. Ahora por el sector izquierdo, Rolón. Tocó para Hernández. Cae Hernández, pelota afuera y será córner. Otro tiro de gira más para el Güemio. A venir el córner desde la izquierda. Atención, busca adelantarse Hernández.